Ex-militante, el M19 pidió juicio político para el presidente de la República, Gustavo Petro. El mandatario se encuentra envuelto en una polémica tras las declaraciones de su hijo Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación. Las críticas al presidente de la República, Gustavo Petro, no paran. Las declaraciones que brindó su hijo Nicolás ante la Fiscalía General de la Nación, en donde confirma la filtración de dineros ilegales a su campaña presidencial de 2022, mantiene al mandatario en el ojo del huracán y a la merced de sus distractores. Uno de los más recientes ataques que recibió el presidente Petro llegó desde un antiguo compañero de militancia durante su estadía en el M19. Se trata de Carlos Antonio Lucio, que además ejerció como senador de la República en el periodo 98-2002 y se ha manifestado públicamente en contra de las políticas del mandatario en múltiples ocasiones. El exmilitante del M19 pidió un juicio político en el Congreso de la República para el presidente debido a la presunta filtración de los dineros a su campaña, hechos que él también excongresista denominó como suficientemente fuertes. Lucio le indicó a Semana que los entes correspondientes deberían llevar a cabo la iniciativa, teniendo en cuenta que es una obligación constitucional. Hoy ya nadie discute que los hechos son suficientemente fuertes, connotados, conocidos, para que efectivamente el tema del juicio político deje de ser, si se quiere, una hipótesis y comience el país a andar ese camino frente al cual, sin lugar a dudas, el Congreso de la República, comenzando por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, está en la obligación constitucional, jurídica y política de comenzar a ahondar ese camino, indicó Carlos Antonio Luso, exmilitante del M19. El excongresista indicó que el escándalo en el que se encuentra involucrado Nicolás Petro, abarca una serie de hechos que violan la Constitución política de Colombia, haciendo énfasis en que es a raíz de aquellas infracciones a la ley que se deben evaluar las consecuencias jurídicas e institucionales. Lucio puntualizó en que el país debe buscar una salida a este tipo de hechos. Para el exmilitante del M19, el hecho de que quienes denunciaron las irregularidades en la campaña presidencial, hayan sido los propios amigos del presidente y no sus enemigos políticos, es un aspecto muy claro de la gravedad de lo sucedido. De hecho, Lucio definió a Nicolás Petro, que dio a conocer los hechos en medio de la audiencia que se adelantaba en su contra, como el líder político más importante para el mandatario en la costa atlántica, ahondado en la trascendencia de sus declaraciones. No son los enemigos políticos de Petro los que han descubierto las ilegalidades de la campaña electoral, han sido sus propios amigos, hasta el punto que su propio hijo es quien ha descubierto. Un hijo que solamente no tiene la relación filial con su padre, sino que además era uno de sus principales militantes y líderes políticos, indicó Carlos Antonio Lucio, exmilitante del M-19. Y es que, según señaló el excongresista, la gestión del presidente de la república, Gustavo Petro, durante su primer año de mandato, no representa en absoluto los ideales del M-19. Un grupo armado del cual ambos hicieron parte en décadas anteriores. Para él, las actitudes del mandatario, así como los hechos de gobierno que se han desarrollado bajo su mando, van en contravía de lo que la organización guerrillera expresaba en su momento. Las críticas sobre el mandatario no parecen cesar en medio de un panorama en el cual, a pesar de haber completado un año el mandato del 7 de agosto de 2023, los escándalos que lo involucran parecen afectar su imagen. De hecho, en las más recientes encuestas desarrolladas por Ecoanalítica y Guarumo, ciudades como Bogotá y Medellín registraron una desaprobación de la gestión del presidente del 53,4% y 46,6%, respectivamente.